De África Oriental Que veía una clara estrella Y seguían por ella a ver a María Y seguían por ella a ver a María Era muy distante que vivía Melchor Rey de color, de barba abundante De queza bastante Y mujeres bellas, vivía muchas de ellas Dicen que aún haré Pero hasta Belén Lo vio una estrella Falta ser gozó, saber de los astros Y él siguió los rastros De algo que alumbró Entonces llamó En la lejanía Y Gaspar que vivía Fue notificado Que sería llevado A ver a María Gaspar muy valiente Era un guerreador Un gran peleador De aquel continente Él dejó a su gente En la noche aquella Y siguió la huella De unos resplandores Aquellos señores Los guió una estrella Siguieron marchando Aquellos señores Y unos resplandores Les iba guiando Se oía tocando Una melodía Más sores que había También la escuchaban Y se encaminaban A ver a María De un pesebre al frente La luz alumbró Baltasar habló Dijo prontamente Aquí el inocente Su casa es aquella Brillo son estrellas Un pesebre es A donde a la vez Los guió una estrella ¡Gracias!